Me cago en la puta, me cago en la putísima puta Ahora me tengo que cargar otra vez al cebollense ese de arriba, macho Es que esto... Esto le mira la moral a cualquiera, macho Venga, vamos, 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 que me trote el día Bueno, al menos la mejora de la vida que he cogido antes se me queda Eps ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso tengo que cogerlo, eh Sea lo que sea Creo que es un tanker de energía Espera un momento ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo cojo esto? Joder, macho, en serio, que cansinos Con el efecto este de la luz En serio, eh Yo no sé a quién se le ocurrió la idea, pero... Espero que le despidan ya, por Dios Es que no añade nada al gameplay, eh Solo tocar los cojones por tocar Venga, coño Joder, me gustaría coger ese tanque de ahí, eh Pero yo no sé cómo... No, esto es muerte Esto es muerte Por nada No sé cómo demonios se cogerá ese tanque de ahí La verdad es que me vendría bien, sobre todo para el jefe final Porque los mega malos jefe finales siempre me tocan bastante los cojones Sobre todo si es el Dr. Willy Con sus formas típicas No me aseguro que yo quiero que gl Travis TURURURUTAS No me aseguro que me modificara No me hagas trabajo No me kes ni p*** No me lo sabates Venga No me pareces Es no me 140 No meates No meüm No me hubiese No me spine ¿Por qué no ataca, ya? Normalmente, no sé. Es raro, ¿eh? Este tío normalmente te suele atacar como con rayos. Y ahora no me estaba haciendo nada. No sé. Igual es algo que he cogido o algo que... No sé, ni puta idea. Pero bueno. Mejor para mí. De vidas creo que voy bien. Come, cabrón. De vidas voy bien, sí. No te preocuparé. Venga, joder. En serio. Es que no me digáis que no es Kansi. No estar ahí esperando a que vuelva la luz. Es que no me jodas. A ver. Tú estás en tu casa. Estás haciendo cosas. Y se te va la luz. Coño, no es divertido. Es una toca pelotada. Tienes que coger la linterna. O velas. Y esperar a que vuelva la puta luz. ¿Por qué cojones meten eso en un videojuego, macho? Es que es absurdo. Es que es como... Es como la manía que tienen algunos de meter... ...triviales... ...o cuestionarios... ...o preguntas... ...de cultura general en videojuegos. Coño, eso no es divertido. Nunca... No me jodas, macho. O sea, a ti te paran por la calle. Y te empiezan a hacer un cuestionario y te cagas en la perra. ¿Por qué cojones meten eso en un juego, tío? Que los juegos son para divertirse. Es que no me lo explico. Es que la gente es... A veces los diseñadores de videojuegos, tronco, yo no sé en qué mundo viven. Que vale, que sí. Que está muy bien eso de... ...de innovar y meter cosas nuevas. Pero, joder, hay un límite, macho. Está un poco en la cabeza. Es como si ahora yo... ...digo, voy a hacer un videojuego indie. Me pongo a hacer un videojuego... ...y para pasar de pantalla... ...tienes que pagar facturas... ...poner el lavavajillas, poner la lavadora, planchar... Tronco, ¿no? No es divertido, coño. Eso lo haces en tu casa. ¿Y por qué tienes que hacerlo? Ya vale, ¿no? Bueno, y hasta aquí la crítica... ...la crítica absurda del día. Vamos a enfrentarnos a este cabronete. ¡Hala! ¡Cómo mola! Parece que lleva las... ...las... ...pelotillas esas de luz... ...que llevan los tíos de las películas... ...para que les capten el movimiento. Como el actor ese que hacía de Gollum... ...en el Sierre de los Zanichos. Vale, este tío es un cabrón. Ya me ha quedado claro. Hijo de puta, encima me ha metado con un puñetazo en la cara. Veamos. Yo creo... ...vamos a ponernos este poder. Que no sé qué hace... ...pero ahí, mira, soy Rosita. Vamos a ver. Sí, 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 muy bonito. Toma. Toma. ¿No hace una puta mierda esto o qué? Vale, este poder es una mierda. A ver, vamos a probar el de fuego. Vamos a ir probando... ...hasta que encuentre uno... ...que le haga daño de verdad. ¿Vale? O sea, ninguno. Debe ser. Pues muy bien. Pues muy bien. Vamos a probar el Storm este. Me queda solo esta vida, ¿sabes? Como me mate me voy a cabrear. Bueno. Parece que este poder va bien. El problema está en que este tío es un cabrón... ...y no me deja descanso. Me cago en la puta, macho. ¡Suscríbete al canal! No pasa nada. No pasa nada. No perdamos la paciencia. Es que encima este nivel me cago en la puta, a ver si me lo quito de en medio, macho. Qué asco. Bueno, los avestruces estos al menos no duran mucho. Y las cosas estas que vienen volando también. Vaya tela. Vaya tela. Que si hombre, que si, venga. Vamos a bajar. Vaya tela. Sigamos bajando. Viene el cabrón este. Oyense este de los cojones. Come, 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 come. Cabrón. Uy. Bien. Joder, me ha dejado hecho polvo. Pero al menos ya tengo un checkpoint aquí. Ahora lo ideal sería recuperar vida y que no me maten. Así llegaría el jefe intacto. Que es lo que me interesa la verdad. Me parece que con ese tío voy a necesitar muchos intentos. Joder, otra vez. Voy a necesitar muchos intentos. Que no me dan vida, que cabrones. Que no me dan vida. Estoy tocando los cojones. Y no me dan vida. Pero que cabrones son, eh. Uy. Espero llegar... Antes de que me maten. Espero llegar al checkpoint del jefe. Porque si no, me va a tocar la moral. Me vida, cabrón. Uy. No, 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 no. Tú no me matas, cabrón. Tú no me matas. Sigamos. Hostia puta, me van a matar. Me van a matar, joder. No, estos no me matan. Estos no me matan. Joder. Ha estado ahí uno. Venga. Pero que mierda. Uy. No. Me cago. Mira. Ya sabía yo. Me ocurrió un día por la mañana. Estaba yo. Tomando un poco de café. Y dije, voy a grabar algo. Se me encendió la bombilla. Y dije, hostia. ¿Y por qué no hago como en otros canales? Tapaciones de juegos enteros. Y no jugando para pasar el rato, todo el rato. Valga la redundancia. Que acaba siendo cansino. Que momento se me ocurrió. Ya sabía yo. Y pensé, me voy a cabrear. Me voy a cabrear porque... Los juegos... En su mayoría están hechos para tocar los cojones. Me voy a cabrear. Y nada. Yo tiré para delante. Y aquí estoy. Perdiendo la paciencia contra estas mierda. Que sí, coño. Que te pides. Vale. Ahí te quedas. Vamos a cargarnos esta tortuga ninja. Lo más rápido que podamos. Joder. Ya han renacido esos de atrás. Es que no me jodas, eh. Es que es inverosímil esto. Vamos a cargarnos esta tortuga ninja. Ves, ya voy con la vida... Tocada. Y ahora vendrá el mandril este de los cojones. Venga, claro. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Me cago en la puta. Ah, y dos. Por si uno no era suficiente. Venga. Claro, esto es una fiesta. Me cago en la puta. El cabrón este no me va a joder. El cabrón este no me va a joder. El cabrón este no me va a joder. Mira lo mierda que me da. El mandril este de los cojones me va... Calma. Calma, 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 calma. Contra este tío que cojones es poderoso. Esto. Esto. Vamos a probar esto. Esto no le hace daño a nadie. Vamos a probar el cúter este. A este tío le tiene que hacer daño a algo. No me jodas. Sí, hombre, sí. No le hace daño nada a este. Bueno, al menos este le he dirigido. El poder. El poder. Joder. Macho. En serio. En serio. Tío. Y es la última vida que me queda. Cojonudo. Pues nos arriesgamos con el poder este de mierda de hielo. Que siempre que lo he usado no ha servido para nada. No sé por qué me da que contra este tío va a ser lo mismo. Venga, y lo esquiva. Oh, uy, uy. Es la mía, es la mía, es la mía. Es la mía, es la mía. Eh, pues este tampoco lo hace mal, eh. Es la mía. Joder. Cuidado, hombre. Cuidado. 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 Joder. Joder. Me cago en la puta. En serio. Es que... Me está amargando la existencia esto, eh. Me cago, mira. Ay, Dios. Acáganos al hijo de puta este. Quisicoño, venga. Joder. En serio, es que... No sé si lo he dicho ya antes, pero... Pero la textura del arena en esta pantalla es que es horrible, eh. Es que no me termino de acostumbrar todavía. Es que es horrible. No me jodas, manche. Es fea de pelotas. Bueno. Otra vez más. No perdamos la paciencia. Hay que seguir perseverando. Hay que seguir perseverando. Hay que dejar... Que un juego nos domine. Porque no son más que eso. Son juegos. No son nada. No son nada. ¡No son nada! ¡Uy! No me he caído a los pinchos ahí de milagro. Bien. No pasa nada. ¡Que no nos tiran los pinchos! ¡Eso es lo importante! ¡Eso es lo empújame, empújame, eh. ¡Cabrón! ¡Hala! ¡Te jodes! ¿Y esta mierda que hace? ¡No sube! Cogemos vida. Y ya está. Probad. Yo pensaba que me iban a dar una mejora o algo. Pero ya veo que... Eso ya era pedir demasiado. Suben. No soy para nada. Entonces me suben. Venga, coño. ¿Si esto se puede destruir? ¡No me jodas, eh! No me jodas tú ahora. No me jodas tú ahora. Nada. Nada. Nada por culo. Y... ¿Que ha pasado? ¿Que abajo habrá algo? ¿Como me maten? ¿Que abajo habrá algo? ¡Hostia! Si que hay, si que hay. ¡Si que hay! ¡Uy! Vamos a cargar a este cabrón a los ruines. Aquí no se puede meter. Yo creo que no se puede meter. Esa es la esperanza que tengo. Hijos de puta. Los juegos cuando son ruines... Te hacen ser ruines. No me juguéis. O sea... Esto es así. Si un juego... Te toca los cojones... Pues le devuelves... La juguareta con la misma moneda. O por ojo y diente por diente. Esto es así. O sea... Esto... Aquí no se sorprende nada. Oye... Si te mueres algún día estaría bien, eh. Te lo digo porque ya llevo... Bastante minutos grabados, eh. Bueno... Me gustaría... Terminar esto y... Ya está. ¡Uy! Una mejora. Todo esto para una mejora. No, no. No jodas. O sea, sí. Una mejora está bien, pero... No me jodas, eh. Mira. Ahí. Todo esto era para una mejora. Y no me he caído a los pinchos de Milagromatch. Parece tonto. Bueno, vámonos. Sí. Todo esto era para una mejora. Pero bueno... Al menos ahora tengo más vida. No me voy a quejar. Sigamos. Joder, macho. Otro de estos. Pues nada. Ni me va a tocar. Ni me va a tocar porque... En este sitio aquí... El enemigo no viene. Y esto ya... No estoy siendo ruin yo. Esto ya... Han sido los diseñadores del juego. Que han sido tontísimos al diseñar esto. Porque no me jodas, macho. No puedes hacer un enemigo. Que hace un... Un recorrido. En ciclo. Y poner... En fin. Un espacio abierto ahí en el que el enemigo no pasa. Vaya tela. Vaya tela, Capcom. Vaya tela. El baile del zambito. Eh... ¿Aquí arriba que hay? Nada por lo visto. Vamos a cargarnos al octopus y esto. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué hace este cabrón? Mira como baila. Vea. Este igual es fácil. De momento no estoy haciendo nada. Cuidado, cuidado, cuidado. Este es facilísimo por lo visto. Estoy flipando ¿En serio? ¿Este es el jefe? Joder Pues nada, no me voy a quejar ¿Te lo mato? Ojalá me dé el poder ese del tornado Para el puto mandril de los cojones Bueno No está nada mal esto Homing, torpedo Estás de coña Joder Bueno Y me queda el cabrón este O sea, tengo el poder de todos los tíos estos Y no tengo ninguno que le haga daño No me jodas, macho ¿Podrían decírmelo o algo? ¿No? ¿No me lo dices? Bueno Ánimo, ánimo, ánimo Que solo me queda este tío ¡Sólo me queda este tío! Va, vamos a pasarnoslo rápido, va Sin tonterías Además ahora tengo más vida Quita Vamos a pasarnoslo rápido Una vida extra Hostia, guaja De puta madre ¡Puta madre! Vale Vamos a cagarnos al cebollense este En un momento ¡En un momento! Ay, qué cabrón Se ha protegido Míralo, no ataca Es que no sé muy bien por qué Se supone que debería de atacar Come limón Que es bueno para... Quita, quita, quita En serio, es que no No me hago la idea todavía De que me tengo que enfrentar al mandril Este tío No tengo nada de ganas Encima los cards estos Oh, me ha dado vida Se agradece Los cardicoches estos son unos cabrones Coño, muérete ya Los cardicoches estos Los cojones Joder Venga, coño Encima no me dan nada Es que... Desperdicio de tiempo Sí, hijo, sí ¿Dónde está la escalera? Sí, hijo, sí ¡Yo me lo salto todo! Venga, coño Joder, macho En serio Este nivel Te lo prometo Este nivel Me cago en la puta Me cago en el que ha diseñado este nivel Pero me cago en él Como si no hubiese un mañana ¿Cuántas vidas tengo? Vale Tengo muchos intentos Vamos a ver si esto le hace algo Si le hace algo Le dejo que me mate Y me enfrento a él con toda la vida A ver, cabrón Esto no le hace una mierda Esto no le hace una mierda Anda, mátame Bueno, igual Igual sí que le hace Le quita más vida que lo que gasto Por lo que Si no me mata Le mato yo antes ¿Qué haces? Ponte el misil, cabrón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cabrón! Joder, es que tiene mucha vida, tío Es que tiene mucha vida Joder, tiene mucha vida Y a veces se me olvida hacer el dash No, no No me jodas Esto es una puta mierda, eh Así te lo digo Mandril este de los cojones Que sí, coño Joder Es odioso ¡Es odioso! Es imposible medir su salto, coño Para deslizarte por encima Es imposible Es que esto Joder, macho Concha Pascada de este jefe, come Come, come, cabrón Come Este es un hijoputa Un hijoputa Me está amargando la existencia No lo sabes tú bien cuando Venga, venga, venga No, 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 no Voy a ir sin poderes Con dos cojones Encima se lo salto Me cago en la puta y no se lo he saltado Con el fuego Que asco, es que no hace nada, tío Es que no hace nada Joder Vamos a esta mierda, anda Joder, joder Es imposible esto, en serio Es que en serio, es que no, no me jodas, tronco Toma por culo Tronco, es que Te incitan a usar trucos, es que esto es una puta mierda Me cago en la puta, me cago en la puta Otra vez estaba Zofi, mancha Sí, hijo, sí O sea, todo lo bueno que tiene el juego este En este nivel y en este jefe se lo carga Es que hasta el nivel del agua es bueno, coño Y a mí los niveles del agua no me suelen gustar Y tiene que cagarle en este puto nivel de mierda Al menos la música es buena, pero joder Puto asco, coño Puto asco Puto asco Yo estoy destrozando los dedos ya Por esta mierda Cojones Joder, muérete ya, coño Muérete ya, muérete ya Casi no Venga Venga No te da nada En serio Esto es un puto asco de nivel Ahora mismo Iría a casa del Diseñador de este nivel Y de estos enemigos Y de este jefe Y le metería el puto booster por el culo Pero con el rayo cargado Por cabrón Venga Es que no me dan nada Es que paso Es que no merece la pena Enfrentarse a los enemigos Es una pérdida de tiempo Y de vida Me cago en tu puta madre Es que encima con lo de la luz Voy a tirar Voy a tirar El ordenador por la ventana Necesito pasarme esta mierda ya No aguanto mal Esto Ya tengo la vida tocada Es que esto es flipante Encima tengo menos vida Tengo dos intentos De puta madre Vamos a calmarnos A ver si con un poco de suerte Calmándonos Nos perdamos a este cabrón Que igual su patrón No es tan complicado Como podría parecer Salvo cuando lanza las mierdas Esas rosas Que no vienen a cuento Y cuando hace el puño ese Que tampoco viene mucho a cuento Pero bueno Venga Puta madre A este cabrón Me lo cargo Con esta última vida Que me queda Me lo cargo Esto es así No hay medias tintas ya Hijo puta Me voy a cagar en En tu puta familia Si miesca Come misiles Cabrón Come misiles Hijo puta Joder que si comes Comes misiles Pero Pero a tu tiplen Hijo puta Y ahora te voy a rematar Con mi booster Como te gusta eso Cabrón No me estáis viendo Pero estoy bailando Estoy bailando Ahora mismo Me he puesto de pie Y todo Joder Joder Tío Vamos a guardar Por favor Vamos a guardar Más 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 Más